Así lucen el Joker y otros villanos de Batman, la serie de televisión de 1966 en la actualidad. Gran parte del éxito de la serie Batman de 1966 fue el desfile de grandes villanos a lo largo de los 120 episodios que estuvo la historia al aire, carismáticos malvados que en muchas ocasiones se robaban el protagonismo de los superhéroes. A 56 años de su incursión en la pantalla chica, esto pasó con los actores que dieron vida a los icónicos villanos. 1. El Joker o Guazón Fue personificado por César Romero, quien le dio un gran toque con su gesticulación facial y su risa. César nació el 15 de febrero de 1907 en Santa Mónica. Inició su carrera como bailarín trabajando en Broadway desde 1927. En 1933 debutó como actor en la cinta La Sombra Ríe, donde por su aspecto físico y talento en el baile le dieron papeles de Latin Lover. César Romero continuó haciendo apariciones en televisión y participando en la vida social de Hollywood hasta sus últimos días, cuando enfermó de bronquitis y neumonía, falleciendo el 1 de enero de 1994 a los 86 años de edad. 2. Burgess Meredith Dio vida al pingüino, uno de los personajes que más apareció. De hecho, era de los pocos villanos a los que temían el resto de malos de la serie. Burgess nació el 16 de noviembre de 1907 en Cleveland, Ohio y desde joven se inició en el teatro, cine y televisión. Apareció en la película Diario de una camarera de 1946 y La Mujer X de 1966. Años después interpretó al entrenador de Rocky Balboa, Mickey Goldmill, en las tres primeras películas y apareció brevemente en la quinta de 1990. El actor murió a los 89 años el 9 de septiembre de 1997 a causa del Alzheimer y cáncer de piel. 3. Frank Gorshin Era el acertijo, quien se distinguió por su traje verde con un signo de interrogación. Frank nació el 5 de abril de 1933 en Pittsburgh. Debutó en 1956 en Alfred Hitchcock Presenta, volviéndose actor recurrente en series y películas para televisión y cine. Entre las que destacaron La Familia Monster de 1966 y La Conquista del Espacio de 1969, entre otras. De sus últimos trabajos se encuentra el de actor de voz en la serie animada Batman del 2005, como el profesor Hugo Strange. El actor murió por cáncer de pulmón el 17 de mayo del 2005, a los 72 años. 4. Julie Newmar Dio vida en las dos primeras temporadas a una de las gatúbelas de la serie. Julie nació en Los Ángeles, California el 16 de agosto de 1933 y debido a su hermoso físico y belleza sensual, generalmente representó personajes donde mostraba su cuerpo mediante sugerentes vestuarios. Apareció en series como Ruta 66 de 1962, El Superagente 86 de 1968, Hechizada de 1971 y La Cinta El Regreso a la Baticueva del 2003, actualmente con 89 años de edad, luce así. 5. Vincent Price Dio vida al villano Cabeza de Huevo, un maestro del crimen con un traje blanco y amarillo, que fue de los pocos en descubrir la verdadera identidad de Batman. Nacido el 27 de mayo de 1911 en Missouri, se especializó en el cine de terror, en cintas como El Castillo de Dragon Week de 1946 y La Mosca de 1958, entre muchas más. Price murió de cáncer de pulmón el 25 de octubre de 1993, a los 82 años de edad. Y 6. Víctor Buono Fue el Rey Tooth, un egiptólogo de la Universidad de Yale, que fue capaz de descubrir la verdadera identidad de Batman. El actor nació el 3 de febrero de 1938 en San Diego. En 1959, un cazatalentos de la Warner Bros. lo llevó a Hollywood, donde generalmente representó a grandulones amenazantes en casi todas las series de detectives privados de la época, incluidos Los Intocables. Víctor falleció el 1 de enero de 1982, víctima de un infarto, cuando solo tenía 43 años de edad. Bien, si deseas saber cómo lucen los personajes de tus películas y series favoritas, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!